Vamos a ver si realmente estás escuchando. Hoy hice una grabación de un disco que ando produciendo y la gente jura que escucha cosas y que no necesite evidencia científica ni manuales para demostrarles lo que escucha. Tripliqué mi batería grabada sin método de warp, sin warpeo, sin manipulación de parte de Ableton. Tengo otra copia con el modo Beats y Transients, ida y vuelta, y otro con el modo Beats, solamente reproduciendo la envolvente. El primero suena así. El segundo suena así. El tercero suena así. ¿Escuchas alguna diferencia? Para los que juran que escucharon una diferencia, lo que voy a hacer es utilizar el plugin de HOFA de Blind Test. Lo puedes poner en tres canales en su modo gratuito y le doy una vez aleatorio y me va a cambiar la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Ya no son en el mismo orden los canales. Dime si puedes identificar cuál es cuál. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 3. En teoría, si escuchaste las diferencias, tú podrías decir el 1 cuál es, el 2 cuál es y el 3 cuál es. No necesariamente están en el orden en el que los mostré antes. Entonces yo le digo mostrar y espero le hayas atinado a todos. Ahora, la prueba de fuego viene con algo que se llama Null Test. Entonces, para hacer una verdadera prueba de cancelación absoluta, voy a utilizar los tres y voy a dejar dos a la par. Si son exactamente iguales, tiene que subir 6 decibeles. Pero si son completamente iguales e invierto la polaridad de uno de ellos a través de un utility, lo que va a suceder va a ser silencio absoluto. Entonces, silencio absoluto. Si yo comparo la que no tiene nada de manipulación contra el Warp Beats que además tiene el modo Beats, pero solo hacia adelante, cancelación absoluta. Incluso si yo comparo Warp contra Warp, no cambia nada. Hay algunos Warp que sí hacen algo desde el principio. Pero incluso puedes ver que el Tones, aunque yo esté manipulando los granos, en tiempo real, si yo no estoy estirando el audio, si no tengo marcadores, no lo afecta en nada. Si yo cambio textura, lo mismo. Si yo no tengo marcadores, no afecta en nada. Repitch. No afecta en nada. Complex. Ahí sí hay una pequeñísima variación. Y en el Complex Pro, también hay una pequeña variación. Es muy extraño. Seguramente varios Certifieds, esto podría llamarles la atención. Y si no, el mismo Ableton, esto podría llamarles la atención. Porque es extraño cómo el comportamiento de agudos en estos que son los algoritmos más favorables para cualquier situación general, sí están modificando el audio. Entonces, es muy extraño. O sea, tú podrías trabajar con el modo Beats prendido y siempre y cuando tú no tengas marcadores y no estés estirando el audio, es exactamente igual a que tengas completamente apagado cualquier modo de Warp, como en este caso de los dos de arriba. Donde si te fijas, pues no, no hay sonido, no hay diferencia. A menos que, insisto, yo mande este a Complex o a Complex Pro. Bueno, tengamos el valor de reconocer cuando alguien nos quiere explicar algo, tratemos de fundamentar lo que decimos en vez de solo decir yo vengo a traer información verdadera. Hay que comprobarlo. Bueno, siempre tenemos que tener la capacidad de revisar si estamos bien. Yo durante muchos años seguí creyendo, seguí creyendo porque hasta hoy empiezo a pensarlo de otra manera, que el Complex y el Complex Pro eran los que más me convenían por defecto. Ahora, francamente, ya no me convence la idea porque veo que el Beats realmente no me cambia el audio, entonces no tendría ni por qué estar prendiendo o apagando el modo Warp. Entonces yo podría simplemente exportar estos audios así multitrack si yo no estoy manipulando. Si te gustan este tipo de videos, dale like, comparte, suscríbete. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.